Los marinillos podrán acceder a una nueva área del conocimiento que dictará el SENA con el programa Tecnología en Análisis de Sistemas de Información. En un trabajo articulado desde la Oficina de Proyectos, la Secretaría de Educación Municipal y el SENA y también es bueno mencionar a los empresarios del municipio, identificamos la necesidad de empezar la formación en el tema de Ciencia, Tecnología y Información. Específicamente para este caso vamos a trabajar el programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas que se va a ofertar con el SENA para los ciudadanos y las ciudadanas del municipio de Marinilla. Los requisitos para ingresar al programa son fotocopia del documento de identidad, fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, fotocopia de las pruebas ICFES, estar registrado en la plataforma virtual del SENA y superar la prueba de admisión. El proceso de inscripción puede realizarse en la Oficina de Proyectos que queda en el segundo piso de la Alcaldía Municipal. La duración del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas es de dos años, de los cuales seis se van a dedicar al periodo productivo, a la etapa productiva del programa. El lugar de estudio será el punto IE Digital y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo.